Bueno, parece que se está ahora conectando Justo a las 10 mucha gente Vamos a esperar Un minuto Que está subiendo Bastante rápido Gracias por ver el video Bueno, yo creo que vamos a comenzar Para no demorar mucho la actividad En primer lugar me presento Soy Luis Rodríguez Muñiz Profesor de la Universidad de Oviedo Y miembro de la Real Sociedad Matemática Española Y tengo el placer de presentar A todos los participantes Y todas las participantes Al ponente de la sesión de hoy Ya lo tenéis en cámara Su nombre es Manuel de León Y lo cierto es que para mí Bueno, pues me resulta Hasta problemático Presentar a una persona como Manuel de León Tan conocida en el ámbito de las matemáticas Su currículo Pues me podría llevar A una sesión todavía mucho más larga Que todas las actividades Que tenemos previstas A lo largo de estos días Pero muy brevemente Voy a dar unas notas biográficas Sobre Manuel Sobre su trabajo Y presentar Algunas de sus facetas Manuel es un sanabrés De 67 años Doctor Licenciado y doctor En matemáticas Por la Universidad De Santiago de Compostela Sus primeros años Profesionales Los dedicó A la docencia Precisamente En la universidad Y pasados unos años Transcurridos unos años Pues su orientación profesional Se dedicó Al Consejo Superior De Investigaciones Científicas Al CSIC Donde lleva Trabajando Pues Desde hace Más de 30 años Dentro del CSIC Uno de los principales hitos Y supongo que él estará de acuerdo En esta apreciación De la carrera profesional De Manuel Fue fundar Crear El ICEMAT El ICEMAT Es un instituto De investigación Especialmente dedicado A la investigación Científica En matemáticas Dentro del CSIC Y además coordinado Con tres universidades Madrileñas Eso Simplemente Ese esfuerzo De coordinación Y ese esfuerzo De creación De un instituto mixto Nos da idea De la capacidad De Manuel Para trabajar Y para Aunar voluntades Porque Como supongo Que muchos de vosotros Procederéis De la administración pública Pues sabéis lo complicado Que supone Siempre Intentar hacer Este tipo de organizaciones El ICEMAT Es hoy en día Pues una referencia En la investigación En matemáticas No solamente Porque por supuesto También a nivel español Sino a nivel internacional Manuel Manuel es también Académico De número De la Real Academia De Ciencias Exactas Físicas y Naturales De la Real Academia Por excelencia De las matemáticas En España Y también Pertenece a las Academias Gallega Y Canarias De Ciencias Dentro De su actividad Profesional También fue Uno de los fundadores Y el primer presidente Del CEMAT El CEMAT Es el Comité Español De Matemáticas Y agrupa A las distintas Sociedades Científicas Y también A la Academia De Ciencias En Matemáticas En España Es una organización Que cada vez Está tomando Más impulso Y que nos ayuda A quienes pertenecemos A distintas sociedades Matemáticas Con distintas vocaciones O distintos caracteres A aunar esfuerzos Y a trabajar Por el bien común De las matemáticas En nuestro país La investigación De Manuel Fundamentalmente Se ha dedicado A la geometría diferencial Y a sus aplicaciones En distintos ámbitos Como por ejemplo La física Ha estado Realizando estancias De investigación En numerosas Universidades Internacionales Tiene para que os hagáis Una idea Más de 6.700 citas Es decir Es un autor De prestigio internacional Y así lo han corroborado Los numerosos premios Y distinciones Que ha recibido A lo largo de su carrera Yo quiero reseñar Dos últimas cosas Antes de darle la palabra Uno es precisamente Su trabajo en el CEMAT Y ha sido A partir de ese trabajo Donde yo he tenido La suerte De conocerlo personalmente Puesto que le seguía Por sus trabajos Y por su cuenta De Twitter Que es una persona Muy, muy, muy Aficionada A la divulgación A través de Twitter Pues he tenido Y precisamente fruto De esa preocupación Son también Sus trabajos De divulgación Hoy va a hablar De las matemáticas De la pandemia Que es además El nombre De uno de sus últimos libros Pero tiene Numerosos trabajos Y numerosos libros Alguno de ellos Como por ejemplo El de Cónicas Escrito con Agustín Carrillo de Albornoz Que también lo teníamos Detrás de la organización De todas estas conferencias O las matemáticas Y la física del caos O la geometría del universo Es decir Manuel No solamente Sabe Y mucho Sino que sabe contarlo Y por eso Creo que es una suerte Para todos nosotros Contar hoy aquí con él Sin más Os dejo Con Manuel Y seguro que todos Vamos a disfrutar De su charla Muchísimas gracias Manuel Cuando quieras Pues muchísimas gracias Luis Por esta Inmerecida Presentación Los honores Van siempre acompañados Relativamente Con los años Y bueno Al final Pues Son muchos años Y mucho trabajo Detrás Te dejo mucho La presentación Te agradecer también A la Federación Por la oportunidad De De estar Con todos vosotros Y Impartir esta Conferencia Y voy Sin más A A comenzar Con la Con la Con la charla Que si Lo hacemos bien Aquí Me imagino Que estaréis viendo Todos La En la pantalla Ya las Transparencias El título De la charla Las matemáticas De la pandemia Pues está asociado Con Como decía Luis Con un libro Que es este Este libro Que escribí con Con mi colega Antonio Gómez Corral Estadístico De la Universidad Complutense De Madrid Y lo que tratábamos Con este libro Era de Aproximar Todas Todas Esas Cuestiones Todos Esos Nombres Todos Esos Conceptos Que aparecían Continuamente En los Méticos De Comunicación Y que Por la La Gente En general Pues no sabía Muy bien De donde Vengo Pero a la vez Es un buen ejercicio Para ver como las Matemáticas Que se estudian Tanto en las Secundarias Como en el Lacherato No se estudian Porque sí Sino porque son Muy innecesarias Entonces lo que voy a tratar A través de la charla Es presentar Algunas de estas Algunos instrumentos Matemáticos Que se Que se utilizan Para Para Predecir Y combatir Una epidemia En este caso Una epidemia En todo el planeta Lo que es una Una pandemia Y Que se vea Pues esa Esa utilidad La primera La primera cuestión Es que Estamos Enfrentando A un virus Y entonces Lo que uno Tiene que saber Del enemigo Que a veces Se ha llamado Esto Se ha dicho Que esto era una guerra Contra 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 el virus Que ocasiona La COVID-19 Bueno pues saber Que aspecto Tiene el enemigo Conocer al enemigo Y este es el enemigo Que nos enfrentamos Ahora Es un virus Hay millones Y millones De virus En el mundo Unos Buenos Otros malos Importantes En el desarrollo De la vida En el planeta Pero este en particular Es el que ahora Nos está Causando Esta inquietud Y estas Desgracias Sobre todo Lo más triste Pues son La cantidad De fallecimientos Que hemos tenido En todo No solo en España La definición De un virus Porque en este caso Es muy acertada Vamos a describir Lo que son los virus En primer lugar Virus significa Veneno O sustancia nociva Y los virus Aunque existen Desde siempre Desde que existe La vida En el planeta Pues son conocidos Desde hace muy poquito tiempo Hasta finales del siglo XIX No se No se Tuvo La 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 noción De virus Y fue debido A que Un biólogo Microbiólogo francés Chamberlain Inventó un filtro Que tenía los poros Muy pequeños De tal manera Que dejaba pasar Las baterías Que no dejaba pasar Las baterías Pero si había Otras cosas Pasarían Entonces Haciendo una Una Un extrato De hojas De una De plantas Infetadas Con lo que se llama El virus Del mosaico Del tabaco Pues entonces Cuando pasaba El extrato Las baterías Quedaban Pero lo que pasaba Seguía infetando Con lo cual Había algo allí Que No eran Bacterias Pero Que estaba causando Esa Enfición Había un patógen Y Poco Un poco más tarde Begering Repitió el trabajo De Ivanovski Y dijo Bueno Ivanovski Es el que había Visto esto Usando los El filtro de Chamberlain Y dijo Bueno pues habrá Unos entes Más pequeños Que las baterías Que se Ya las Les llamó Virus Y los virus No se pudieron Fotografiar En el sentido Estricto de la palabra Hasta que se inventó Un microscopio Electrónico Como sabéis Utiliza Haces de electrones En vez de En vez de la luz Y entonces Bueno pues Esa es una Por ejemplo La anterior Esa es una fotografía Que se hace Con Microscopio Electrónico Son partículas Muy pequeñas Que pueden tener O bien ADN O bien ARN Hay de los dos De los dos Tipos Tienen una Envoltura Que se llama La cápside Y a veces Esa envoltura En muchas ocasiones Para muchos virus Tiene otra Envoltura Adicional Que está formada Por lípidos Por grasas Entonces por eso Nos recomienda Que nos lavemos Las manos Con jabón Porque el jabón Arrastra La envoltura Del virus Y lo hace Inoperante Bueno son Como digo Muy pequeños Y lo que uno Observa Como habéis visto En el caso Del virus Que causa SARS-CoV-2 Que es el que causa La COVID-19 Pues tienen una Una estructura Muy particular Como una Son moléculas Que se agrupan Como son bloques Que se van ensamblando Pues como si Estuviéramos jugando Al Tetris Y al final Pues lo que uno Puede pensar Es bueno Pues Hay unas ciertas Simetrías Que tienen Diferentes Virus Y que surgen De cómo Empaquetar De la mejor Manera Pues esas Esas proteínas Entonces lo que tienen Son estructuras Poliédricas Por ejemplo Los hay Que tienen Una simetría Y cosaédrica Por ejemplo Como veis Parecen un Y cosaedro Con sus Caras Son triángulos Equilatos Esto por ejemplo Pues es lo que pasa Con el virus De la rubiola O el virus De la hepatitis Hay otros virus Que tienen simetría Helicoidal O simetría cilíndrica Que están dispuestos En torno a un eje Como una Como una Hélice Entonces pues esto Por ejemplo Pues es Es el caso Del virus De la gripe Que nos afecta Todos los años O del mosaico Del tabaco Que citábamos antes Y luego hay otros Virus que tienen Una simetría Mucho más Compleja Que parece Un extraterrestre Como veis ahí Es una Un prisma Hexagonal Luego tiene una cola Y la cola De salir Como una especie De patas Con las cuales Agarran A las A las paredes De las células Es una simetría Ecosahédrica Combinada Con simetría Helicoidal Entonces La lección De esto Es que Estudiar Geometría Es útil Para estudiar El comportamiento De los virus Y de hecho Hay muchos grupos De investigación En el mundo Que se dedican A estudiar Este ensamblaje De los virus Para conocerlos mejor Porque eso es lo que Los virus utilizan Luego Para Ya sabes Que los virus Para poder reproducirse Tienen que entrar En una célula Y se reproducen Dentro de la célula Entonces Esta estructura Les permite Tomar ventaja Para entrar En las Por tanto Es importante Conocer Cómo se conforman Los virus Y por ejemplo Este es el caso De una Investigadora Que es Rey De un Tuaroc Que está En la Universidad De York Y han hecho Por ejemplo Eso es por citar Solamente un grupo De investigación Porque hay muchos Trabajando En este tipo De cosas En el que Lo que está Utilizando Es Se dieron cuenta Que Hay Una manera De teselar De cubrir Los planos Por Con estructuras Irregulares Que se llaman Los mosaicos De Penrose Los inventó Este Físico matemático Que el año pasado Se le dio El término de Física Penrose Entonces En vez de pensarlo En el plano Lo pienso En una esfera O incluso Lo pienso En Pienso Un mosaico De Penrose En tres dimensiones Y esto Son por ejemplo Por las estructuras Que sabían Entonces La lección Que tendríamos Que aprender Es que la geometría Es importante En particular El estudio De los De los poliedros Y como veis También el álgebra Porque a fin de cuentas La simetría Está relacionada Con el álgebra Y son Cuestiones Que se están Investigando Hoy en día Y que nos ayudan A conocer Cómo funcionan Los virus Y por lo tanto A prevenir Sus efectos O aprovechar Sus virtudes En esta segunda parte Lo que voy a introducir Son modelos Que están relacionados Con las ecuaciones Diferenciales Para los que No sepan Lo que es una ecuación Diferencial Que no se preocupe Porque Vamos a poner Vamos a explicarlo Muy bien Una de las Epidemias De los males Más terribles Que tiene la humanidad Desde Hace miles de años Es la malaria La malaria Todavía no se ha conseguido Una vacuna Eficaz Y Tiene una Historia Detrás Muy interesante Que fue la que dio lugar A los primeros modelos Que se utilizaron Para Saber Conocer Cómo se propaga Una epidemia Y el personaje Que está detrás De esta Historia Es Ronald Ross Que es premio nobel De medicina O fisiología Era un Señor Que Le hubiera gustado Ser escritor Y de hecho Tiene sus Poemas Y sus libros Pero Su padre Le dijo No tienes que estudiar Medicina Y No era muy buen Estudiante de medicina Porque le gustaba Más dedicarse Al teatro Y a la música Pero Al final Consiguió un título De cirujano Que era Más fácil Que el de Medicina Y Gracias a eso Entró en el servicio Médico indio En esta época Finales del siglo XIX La India Era parte del Imperio Británico Y bueno Pues pudo hacer Un viaje Con Con la Marina Británica Y finalmente Pues consiguió El título Para hacer la medicina General Y en este servicio Médico Indio Pues estuvo Primero en Madras Y luego en Bangalore Como cirujano De las tropas británicas Y fue esto Y fue esto Lo que le Llevó a interesarse Por los mosquitos Y la Y la malaria Y por ejemplo Pues observó Que Los tanques De agua Cuando quitaba El agua Pues los mosquitos Sabemos Sabemos que los mosquitos Ponen sus huevos En las aguas Que están Estancadas Y pues empezó A interesarse Por cómo O qué relación Tenían los mosquitos Con la Con la malaria Entonces no se Conocía Bueno Pues el causante De la malaria No es un virus Es un protozor El plasmodium Y cuando Ross volvió A Londres Pues le dijeron Vete a ver A Patrick Manson Que es un Un especialista En medicina Tropical Que seguramente Pues lo que te cuente Te va a interesar Para esto Que quieres saber Sobre la malaria Y los mosquitos Y entonces Fue a verlo Y Manson Había hecho Un estudio Sobre Un tipo De gusanos De lombrijes Microscópicas Se llaman filarias Que también Que tienen al final Una Una Un Se comportan De una manera Parecida A lo que ocurre Con el plasmodium En los En los En los mosquitos Y Es un ciclo Parecido Al ciclo De la De la malaria Porque Cuando se Alimentaban De personas Infectadas Pues transmitían A las personas Sanas A través A través De las Picaduras La 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 Y esto Es exactamente Lo que Pasaba Con la Con la Con la Malaria Y lo que Hizo Ross Fue Descomponer Ese proceso Es decir Estudiar Ese proceso Y Examinar Pues Cuántas personas Se podían Contagiar En promedio De malaria Cada mes En una Cierta área La proporción De mosquitos Que podían Picar A personas Infetadas A personas Sanas El tiempo De producción De los Parás Etcétera Y con todo eso Pues hizo un modelo Que publicó En un libro Que se llama Deprevation Of malaria Y que Le dio Y que Le dio Vamos Que tuvo Como consecuencia Que se llevara El término De medicina Como había Comentado Antes Y estas son Las ecuaciones Que usó Ross Nadie se asuste Por las ecuaciones Simplemente Hay una cantidad Que es lo que Se llama IH Que es el Número de humanos Infetados El número De mosquitos Etcétera Hay una serie De parámetros Que aparecen En la En la ecuación Y con esta ecuación Pues era capaz De ver lo que pasaba Pues con una Viendo Pues como interactuaba La población De mosquitos Y la población De humanos Y una de las consecuencias Es que no hace falta Matar a todos los mosquitos Para prevenir la manera Se llega A un Equilibrio Estas son ecuaciones Diferenciales Y para El que no sepa Lo que es una ecuación Diferencial Pues En En el bachillerato Y también Bueno Se utilizan Ecuaciones diferenciales Como Por ejemplo Que la velocidad Es la Derivada Del espacio Con respecto Al tiempo Bueno Pues esa es Una ecuación Diferencial Muy sencilla Y esa sí Se sabe Resolver Pues Porque se sabe Que el espacio Entonces es la velocidad Por el tiempo Más una constante Bueno Pues Estas ecuaciones Diferenciales También se pueden Resolver Aunque algunas Son muy Complicadas Hay que utilizar Métodos aproximados Para Resolverlas Pero este Este Modelo Que es la primera Vez Que se utiliza Un modelo Matemático Para Tratar De Ver Cómo se Comporta Una Epidemia Dio lugar A lo que se llaman Los modelos SIR Que son los que se utilizan Ahora Pues para Hacer El seguimiento De una Epidemia De una pandemia Y se llaman Los modelos SIR Bien Los modelos SIR Son desarrollados Por dos Personas Uno de ellos Es este Que es Mackendrick Y el otro Que está aquí La fotografía Es Kermath Y ahora os explico Quienes eran Mackendrick Tiene que ver Con Ross Porque Ross Hizo varios experimentos Sobre el terreno Para Comprobar Cómo funcionaban Sus teorías Y en una expedición A Sierra Leona De Ross Mackendrick Fue uno De sus De sus Acompañantes Y Entonces Comenzó A aprender Lo que Ross estaba Lo que Ross Estaba haciendo Y Mackendrick Publicó Un artículo Que también Es un artículo Muy famoso Que se llama En el año 1926 Que se llama Aplicaciones de las matemáticas Para los problemas médicos Una Una Novedad Ninguno de ellos Era matemático Ni Mackendrick Ni Kermak Ni Ross Eran matemáticos Eran Médicos O bioquímicos En el caso De Kermak Entonces Bueno Ahí explica Lo que es El modelo Que luego Desarrolló Con Kermak Kermak Sabía más Matemáticas Que Mackendrick Porque Kermak Tuvo una desgracia Cuando Estaba Trabajando En su laboratorio Le saltó Una Una mezcla Alcalina Corrosiva Y lo dejó Fier Y cuando Estuvo Convalesciendo En el hospital Pues No veía No podía leer Pero Le decía A todos los visitantes A todos los amigos Que le leyeran Artículos Sobre todo De matemáticas Y a partir de ahí Pues consiguió Un gran conocimiento De las De las De las Matemáticas Y se alió Con Con Mackendrick Y hicieron El modelo SIR El modelo SIR Viene de Unas O sea Las siglas Corresponden A las Iniciales En inglés Que coinciden Básicamente Con las Iniciales En español S Es por Susceptibles Y es por Infectados Y R Es por Removidos O recuperados Entonces ¿Qué quiere decir esto? La idea es muy fácil Lo que se llama Un modelo compartimental Es decir Yo considero Que hay tres cajas En una caja Pongo toda la Población Que es susceptible De ser infectada Pongo otra caja ahí Que son Los que están ya infectados Y una caja R En donde pongo Los recuperados O los fallecidos O solo los recuperados Depende de lo que quiera De lo que quiera hacer La población Se supone Que tiene un tamaño Constante Y entonces A veces lo que sale Se divide por La población total Para tener proporciones Y no las cantidades totales Más fácil De manejar Y luego Pues hay una tasa De infección Y una tasa De recuperación Que es lo que permite Pasar de una caja A otra A otra caja Como vemos aquí Les pasamos De la caja S A la caja I Susceptibles A infectados Y de la caja I A la caja R Que son Los recuperados Entonces hay la tasa De infección Y la tasa De recuperación Y estas son Las ecuaciones Que describen Si uno piensa Un poquito En cómo son Las ecuaciones Que tiene Su equivalencia A la izquierda Son las derivadas Que son las tasas De variación Lo que se interesa saber Es cómo va variando El número De infectados El número De susceptibles O el número De recuperados Con esos parámetros Alfa y B Y ese famoso Número Que continuamente Nos están diciendo Que es la tasa De reproducción En este caso La tasa De reproducción O el número De reproducción Básico Pues es simplemente El cociente De esos parámetros Ese cociente Como vamos a ver Va variando Con el tiempo Y por eso Se habla también Del número De reproducción Efectiva Que luego va Va variando Según Hagamos unas cosas O otras Y entonces Cuando ese R0 Es más pequeño Que uno Es decir Lo que está diciendo Es Está midiendo La proporción De En que un individuo Puede infectar A otros Entonces Si es más pequeño Que uno Entonces La cosa va bien Y la proporción De infectados Va disminuyendo Y la enfermedad Desaparece Pero cuando es mayor Que uno Por ejemplo Lo que nos ha pasado En algunos momentos Con la pandemia Pues entonces Claro La 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 facilidad De propagación De la epidemia Es muchísimo más grande Porque cada uno Puede Puede infectar A mucha A mucha gente A dos Tres Cuatro Cinco personas Si esto es Exponencial Pues entonces La enfermedad Pues se va Propagando Muy rápidamente Hay que decir Una cosa Que las Las pandemias O las epidemias Terminan En algún momento Lo que ocurre Es que lo que Queremos es que Terminen Sin que hagan Demasiado daño O por lo menos Que el daño Que causa El número De enfermos Y fallecidos Que sea Lo mínimo posible Porque eso es Lo que nos Lo que nos Interesa Son los problemas Que tenemos Hoy en día Y bueno Por ejemplo Estos son valores Estimados De algunas De las Porque esos valores Se tienen que estimar Con la Con los datos Que vamos Teniendo Esto por ejemplo Son factores De De reproducción Básica Pues en Una serie De enfermedades Pues en Determinados En determinados Momentos Por ejemplo Podéis ver Que el salampión En esa época La tasa Del valor De recero Era muy alto El problema Es que Aunque fuera Muy alto Pues no solo Eso es El factor Que influye En que la epidemia Haga más daño O menos Sino Otros 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 Factores O por ejemplo Puedes ver Del ébola En fin No se tiene en cuenta Que la mortalidad Y de eso Bueno Pues Por ejemplo Nosotros En el libro Hicimos un modelo Muy Muy sencillo Para ver Lo que pasaba Con diferentes escenarios Que se llama Un toy model Un modelo De juguete Para ver Cómo Como funciona Y para mostrar Que si tomamos Medidas Por nuestra cuenta Las cosas Pueden ir Razonablemente bien Pero que si no Tomamos medidas Pues las cosas Pueden ir mal Y por ejemplo Hay cuatro escenarios Y se ve Por ejemplo Que si tomamos Medidas De contingencia Severas En nuestro caso Es recluirnos En casa Mantener Solo los Servicios básicos Etcétera Lo que se tuvo que hacer En algún momento Prácticamente En todos los países Pues vemos Que la cosa va muy bien Pero sin medidas De contingencia Pues entonces La cosa puede ir muy mal Y el problema Es que habrá Un montón de enfermos Un montón de fallecidos O sea Lo estamos viendo En el día a día Estos modelos Se pueden La virtud Que tienen estos modelos Es que uno puede ir Incorporando nuevas cosas Por ejemplo Le puedo poner Más cajitas A que son redondeles Pero bueno Pese a que son cajitas Le puedo poner Otra cajita Por ejemplo Cuando Cuando Un virus Entra En En Una persona Tarda en manifestarse Es decir Hay un periodo De incubación De la De la enfermedad Pues una semana En el caso Del virus De la COVID-19 Pues es Entre una semana Catorce días Entonces eso Pues se puede tener en cuenta Y se le pone otra cajita Que se llama E Los individuos Después Pero se pueden hacer Más cosas Por ejemplo Si hay individuos Que por ejemplo Son vacunados O son aislados Y se pone otra cajita Que se llama La T Y luego Lo que hay que hacer luego Es ver Las tasas Que para pasar De unos De unas cajitas A otras Y entonces Van apareciendo Más ecuaciones Los modales Se van complicando Por ejemplo Como veis Aquí Pues se pueden poner Todavía Muchísimas Muchísimas Más Más cajas Y bueno Pues esto es lo que nos permite Ver Cómo va evolucionando La epidemia En prevenir Sabemos Lo que va a ocurrir Previsiblemente En los próximos 15 días O en los próximos meses Que pase esto Con estas condiciones Entonces Podemos Saber Cómo va a ir La epidemia Y por lo tanto Tomar las medidas sanitarias O de otro tipo Que sean Necesarios Bueno Pues este es un modelo El modelo Digamos Que utiliza Lo que es El cálculo diferencial Y el cálculo integral O sea Las derivadas Como veis Pues son necesarias Para Para este tipo de cosas Otro tipo de instrumentos Lo que se llaman Las series temporales Que son muy populares Y muchas de las Que cuando Se Ve en la televisión En los medios De comunicación en general Pues son de las más populares Las que suelen poner Ahora Llevamos un año En el que nos ponen Series temporales Por todos lados Es una serie temporal Una serie temporal Por ejemplo Pues no es más Que una colección de datos Que se va tomando En instantes De tiempo Que instantes Por ejemplo Pues cada día Cada semana Cada mes Cada hora Según la cuestión A estudiar Por ejemplo Litros de lluvia Recogidos cada día En un determinado lugar Y eso nos va dando Pues el índice De pirometría O por ejemplo Pues el número De fallecidos Por COVID En cada comunidad Autónoma Que es lo que Vemos continuamente Entonces son Sucesos Que Que podemos ver Tenemos los datos Por ejemplo Pues de cada día Y podemos ver A dónde vamos Yendo Y a dónde Nos va conduciendo La Pues la La epidemia Por ejemplo De este caso Esto por ejemplo Es una serie temporal Típica Si vais a una Hay una web Que se llama Embalses.net Que es muy interesante Porque cada día Va dando las reservas De agua que hay En todas las cuencas De España También en todas Las provincias Y también en todas Las comunidades Es muy interesante Ver Cómo va El agua Embalsada Porque bueno Hay regiones En España Que tienen Muchos Muchos problemas Por ejemplo La Junta de Murcia Por ejemplo Y entonces Pues es una serie De temporales Cada día Nos va dando El El agua Embalsada Y Pues luego hay Medidas Medias De los diez Últimos años O de los años Pasados Y vamos Viendo Cómo va Cómo va evolucionando La costa Pues esto Son una Una serie De medidas Que se toman Cuando uno Tiene una serie Temporal Lo que hay que conseguir Es primero Datos fiables Ese es uno De los problemas Que por ejemplo Pues hemos tenido En España Con la Con la pandemia Organizar temporariamente Los datos De la manera Más adecuada Pues por ejemplo Cada día Examinar las tendencias Si crece Decrece Y luego identificar Datos que puedan ser Dispordantes Respecto a lo que Estamos viendo En los días Pasados Y luego Otra cosa Interesante Es La estacionalidad Por ejemplo Pues la La gripe Tiene una estacionalidad Cuando llega Cuando llega Pues el invierno Pues es cuando Tenemos más casos De gripe Bueno pues Si vamos viendo Esas sedes temporales Vamos Identificando que hay Una estacionalidad Lo cual es interesante Para prevenir Por ejemplo El caso de la gripe El año siguiente Lo que va a pasar Esto por ejemplo Es el caso De la gripe Que estaba Que estaba Comentando Y son datos Reales Vamos De la temporada Del 2014 Pues hasta El año El año Pasado Y se va viendo Pues cómo va Y se va viendo Esa estacionalidad Como es el tipo ¿Cómo se trata Una serie temporal? Pues es una variable Por ejemplo Por ejemplo Puede ser El número De fallecidos Cada día Bueno pues Esa será mi variable O el número De infetados Cada día Pues esa es mi variable Y se suele descomponer En tres partes Una parte Se llama la tendencia Otra la parte estacional Y otra la parte aleatoria Y esta la parte estacional La parte aleatoria Se llama el ruido Son la señal Y el ruido Y nos interesa Sobre todo Pues utilizar la tendencia Y pueden ser Pues seres temporales En el que esa variable Sea una suma De esas tres partes O que sea un producto O que sea otra función De esas tres variables Bueno pues ¿Cómo se estudia La tendencia De una serie temporal? Porque eso es La información relevante Es la Perdón Es la tendencia Entonces pues Una de las De los instrumentos Para ver la tendencia Es la media La media móvil La media móvil Pues si simplemente Pues si es una media móvil De tres De tres días Por ejemplo El día Ahora El anterior Y el Y antes de ayer Pues hago la media Simplemente De esas Entonces pues eso son Al final son Estas Estas Índices Que nos dan La tendencia En la comunidad De Madrid Es tal O en la comunidad De Asturias Es tal Etcétera Bueno pues eso se calcula Con esas Con esas medias Y nos van diciendo La tendencia Este por ejemplo Pues es un gráfico Real de una serie temporal Que hizo Santiago García Cremades Que utiliza mucho Estas Series temporales Para Para sus Apariciones En medios de comunicación Y es bueno Pues ves como va Como va Viendo Pues se va viendo La 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 tendencia Se va disminuyendo Y entonces lo que nos va Diciendo es Como va a ir Podemos hacer una Predicción Pues a A una semana A dos semanas De cómo va A ir la cosa Y eso nos ayuda A A A combatir Eficialmente La 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 enfermedad Esto por ejemplo Pues son Las Esto es Una serie temporal De las Difunciones Observadas en España Entre El 1 de 2019 Y el 14 De septiembre De 2020 Y es una Gráfica oficial Del Instituto De Salud Para los Terceros Entonces A ver Este pico ¿A qué es Divido este pico? Pues esta es La Peor situación De la pandemia El año Pasado Entonces Pues vemos Vemos que hay Algo discordante Pues un exceso De De Muertes Bueno Pues esto lo veis En los medios de comunicación Continuamente Otro Instrumento Que Que se utiliza También Para Estudiar las epidemias Son lo que se llaman Las cadenas De Las cadenas De Markov Las cadenas De Markov Que parece algo así Muy complicado Realmente el concepto Es muy Es muy sencillo Las Inventó este Matemático ruso Andrei Markov Que Nació pues a mediados Del siglo Del siglo XIX Tenía un hermano Que era muy listo En matemáticas Pero que falleció Y digamos Que en cierto sentido Andrei Markov Como el Relevo Era de Salud Delicada De hecho Tuve que utilizar Moletas Hasta los diez años Pero era Tiene unas capacidades Matemáticas Muy altas Entonces esto Lo llevó a estudiar En la Universidad De San Petersburgo San Petersburgo Pues es Fue la sede De la Academia De Ciencias De Catalina La Grande Donde había personajes Como el propio Euler Y bueno Pues con una Tradición matemática Muy fuerte Y tuvo Participó En seminarios Con uno De los fundadores De la teoría De probabilidades Modernas Chebyshev Y bueno Pues esto Le permitió A él Pues ser Un matemático De primera De primera Fila Y una De las De las Cuestiones Sobre la que Estudió Sobre la prioridad Pues fue La que le llevó A desarrollar Las cadenas De Markov Hay una historia Detrás Que si Tengo tiempo La comento Pero si no Pues simplemente La menciono Y es que Las cadenas De Markov No las inventó Directamente Sino que El objetivo Que perseguía Era Tenía una polémica Con otro Matemático De Vamos Contemporáneo Suyo Y entonces Lo que hizo Fue Lo voy a poner aquí Para que veáis Luego vuelvo Sobre esto Lo que hizo fue Este es el matemático Pavel Necrasov Con el que tenía La polémica Sobre La ley De los grandes Números La cuestión Era Si Para tenerla Para que se Tumpiera La ley De los grandes Números Era necesario Que Que los sucesos Fueran Independientes O no Y entonces Lo que hizo Para probar Para probar Eso Pues fue estudiar Cómo van las vocales Y las consonantes En uno En uno De los Poemas Rusos Más Famosos De Alexander Pushkin Eugene Onegin Entonces Pues ahí Él calculó Y probó Que a pesar De eso Había Había Se podía Se cumplirá De los grandes Números Pero esto Lo llevó A ver Que Había Una cierta Relación Entre Cuando pones Una letra La letra Siguiente Que te sigue Para formar Las palabras Y esto Es Lo que En definitiva Pasa Con las cadenas De Markov Una Que es una cadena De Markov Pues es un proceso Un proceso Estocástico Junto de variables De tal manera Que lo que ocurre Lo que ocurre Ahora Influirá En lo que ocurrirá La mañana Pero no En lo que O sea Pero eso No hubiera influido Por lo que ha pasado Hace Pues tres o cuatro días Ahí No sé En el pasado No Depende Del Pasado Estricamente Lo voy a explicar Ahora Con un ejemplo Porque creo que Es la mejor manera De explicar Imaginemos Por ejemplo Que tenemos Una unidad De cuidados intensivos Otro de los temas Que desgraciadamente Nos afecta Continuamente Y entonces Los pacientes Los clasificamos En función De su estado Como críticos Serios Y estable Y entonces Nosotros sabemos Porque lo hemos visto En los estudios En el histórico Que hemos hecho De lo que Ha pasado Pues en Pues en otros Momentos Que tenemos Una manera De saber O sea Hemos calculado Digamos La probabilidad De que un paciente En un estado En un día Evolucione A A otro estado Pues al día siguiente Entonces pues Nos hemos construido Esta tabla Por ejemplo De crítico Es un porcentaje Es un 0,6 Es el 6% O sea De crítico Paso a crítico De crítico Paso a serio De crítico Paso a estable Que ese es el porcentaje Las filas Tienen que sumar uno Porque la probabilidad Es de ante cero y uno Las filas suman siempre uno Las columnas no Las filas siempre suman uno Esto es lo que se llama Una matriz de Markov Entonces ahora Para saber Me hago mi matriz La puedo representar Gráficamente De esta forma De crítico A serio Pues paso De 0,3 Que tienes Etcétera Puedo representarlo así Entonces ahora me pregunto Bueno ¿Cuál es la probabilidad De que un paciente Crítico Evolucione a estable En dos días? Pues me hago Mi recorrido De crítico A crítico Estable De crítico Perdón Crítico Estable Crítico Serio Estable Crítico Estable Estable Son las posibilidades Que tengo ¿Y cómo calculo La probabilidad? Pues multiplico Y sumo Me sale 0,17 Que es el 17% De ocasiones Un paciente crítico Evoluciona a un estado Estable Esto es una cadena De Markov Luego le podemos Poner muchas Matemáticas Detrás Y tendremos El concepto General Pero esto es un Ejemplo de cómo funciona Una cadena de Markov Y lo útil que es Por ejemplo En aplicaciones a medicina Cadena de Markov Se aplica a montones De A montones De situaciones Economía Medicina Ingeniería Entonces Ese es el Concepto De cadena de Markov Y también se utiliza De hecho Hay muchísimos Artículos En este Último Año Sobre Las aplicaciones De cadenas de Markov A la pandemia De la COVID Que va a saltar Esto Y vamos a otro O sea Como veis También Hemos visto Que la geometría Nos es útil Que el cálculo Diferencial Integral Nos es útil Y hemos visto Que la estadística Nos es También útil Y de hecho Pues tanto En la parte Digamos Diferencial Como en la parte Estadística Pues se combinan Se combinan Las cosas Y vamos ahora Al último tema Que quería tratar Que es el tema De las vacunas Que es ahora Digamos El tema Estrella En los medios De comunicación Estamos todo el día Hemos pasado De hablar De fallecimientos Y enfermos A hablar De vacunas Que está En el día Continuamente Vamos En el candelero Hay una frase De Daniel Bernoulli Daniel Bernoulli Es Bueno Fue uno de los De los Miembros De la familia Bernoulli La famosa familia Sobre todo De matemáticos Y pues uno de ellos Era Daniel Bernoulli Daniel Bernoulli Que primero estudió Medicina Pero también Matemáticas Esta frase Tiene mucho que ver Con lo que voy a decir Ahora Con el problema Que tenemos Con las vacunas Decía Bernoulli En 1760 Hace Pues ya 260 años Deseo simplemente Que en un tema Que contiene Tan directamente Al bienestar De la raza humana No se tome Ninguna decisión Sin el conocimiento Que puede proporcionar Un breve análisis Y cálculo Y estamos hablando Como veréis ahora De vacunas Una de las enfermedades Que más Miseria Y más fallecimientos Ha causado En la historia De la monedad Es la viruela Una enfermedad Muy contagiosa Con una tasa De mortalidad Elevadísima Que además Que además A los que Sobreviven A la malaria Les dejaba Unas consecuencias Tremendas Cicatriges Las marcas De la viruela E incluso Pues en algún caso Ceguera La malaria Está causada Por un virus Que es El variola Que es un virus De ADN Contrario De que nos afecta Ahora que está Formado por ARN Que se propaga Por contacto Por objeto Que estén contaminados Con el virus La malaria Perdón La viruela Está erradicada Y ya no existe En enfermos de viruelas Este virus Solo hay unas muestras En algunos laboratorios De Estados Unidos Y la Unión Soviética La actual Rusia ¿Por qué fue erradicada Esta enfermedad? Pues esta enfermedad Fue erradicada Gracias A una vacunación Universal Por la Organización Mundial de la Salud En la que colaboraron Fundamentalmente Estados Unidos Y la entonces Unión Soviética Y en el año 1980 Pues se declaró ya Totalmente Erradical Es decir Ya no hay viruela En el planeta ¿Cómo Nació ¿Cómo nacieron Las 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 vacunas? Tiene mucho que ver Con la Con la viruela Para Combatir la viruela Lo que se hacía Pues Realmente Es una técnica Que viene De China Y de la India Que era Como producía Pústulas Entonces se plantaba Parte de la Costra De pus Se le metía Se hacía un corte Pues en una persona Y se le metía allí Ese trozo Y entonces Pues se vivió sano Y entonces La enfermedad Se desarrollaba De manera Leve Y quedaba inmunizado Estamos hablando De una época En la que no Se sabía No que eran los virus Ni se tenía La menor Nación De todas Esas Opciones Y esto se hacía Por ejemplo En Turquía Y entonces En Turquía Esta señora De aquí Que es Lady Montaguí Que era la mujer Del embajador Británico En Turquía Pues vio Que eso se hacía allí Que tenía Pues unos efectos Positivos Y entonces Lo llevó a Inglaterra Lo llevó a Inglaterra De hecho Incluso ella Lo hizo con Inocular El virus A Por cierto No No se sabía Que era un virus Hizo ese procedimiento Lo Excuso con sus hijos Y Bueno Y funcionaba Pero En Inglaterra Pues esto se hizo popular Se 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 utilizaba Y esto es antes De que se Elaboraran Lo que Ahora son Las vacunas Modernas Las vacunas Modernas Pues las Descubrió este señor Que es Jenner Elwald Jenner La primera Jenner descubrió La Pues la vacunación Pues a finales Del siglo XIX Perdón Del siglo XVIII Y lo que hizo fue Observar que Las lecheras No tenían No desarrollaban La viruela ¿Y por qué? Porque Se contagiaban De una enfermedad Que tenían Las vacas Que era una especie De viruela Pero muy atinuada Y entonces Eso le creaba La inmunidad En estas señoras Y estas no desarrollaban Viruela Y eso es lo que llevó A Jenner A que bueno Pues Vamos a utilizar Este método Debilitamos La El virus Y lo Lo inoculamos Pues a A personas sanas Y entonces Desarrollan La inmunidad Por eso De vacuna Viene De vacuno Viene de las vacas Bien Entonces Antes de que Jenner Desarrollara esto Pues ya había Este sistema De Pre vacunación Que se llamaba La variolización O variolación Y El problema De todo esto Es que Nuestro Daniel Bernoulli Se interesó Por la viruela Y publicó Un artículo Y luego Una memoria Que envió A la Academia Ciencias de París Se llamaba Ensayo De una nueva análisis De la mortalidad Causada por la viruela Y sus ventajas De inoculación Para prevenirla Esto es Estamos hablando De 1660 Y Lo que hice Fue un estudio Pues un Primer estudio Estadístico De Que pasaba Si se hacía Este procedimiento En las personas Que sería Como Cuál sería La La El aumento De esperanza De vida Si Hiciéramos Este procedimiento Si lo Hiciéramos Con todos los niños En frances Y Pues claro La cosa Era Ventajosa Porque La esperanza De vida Pues aumenta Pero claro Apareció Otro Matemático Muy conocido Por todos Los matemáticos Que es D'Alembert Y D'Alembert Se opuso Rotundamente A la propuesta De Bernoulli Y una polémica Tremenda En Francia Porque lo que Defendía D'Alembert Era que Por qué El Estado Tiene que Obligar A que Los ciudadanos Pues tomen Una determinada Medida Contraponiendo El bien General Frente al bien Particular Y de hecho D'Alembert Decía No debemos Sacrificar O bien Presente Por la esperanza De uno Mayor En el futuro Pero infierno Bueno La polémica Fue tremenda De hecho Uno de los Que terminaron La polémica Fue Voltaire Voltaire Había padecido La viruela Y entonces En una de sus obras En sus cartas filosóficas Defendió A Bernoulli Y decía Esto Se afirma Inadvertidamente En los países Cristianos de Europa Que los ingleses Son tontos y locos Tontos Porque dan a sus hijos La viruela Para evitar que la cojan Y locos Porque sin querer Comunican a un infierno Y tienen moquillo A sus hijos Simplemente para Prevenir un mal infierno Y decía luego Los ingleses Por otro lado Consideran Que el resto De los europeos Son cobardes Y anormales Voltaire No tenía pelos En la lengua Como ya sabéis Cobardes Porque temen Hacer pasar A sus hijos Por una pequeña molestia Anormales Porque les exponen A morir Un momento a otro De la viruela Bueno pues esta polémica La tenemos Hoy en día Con los Con los famosos Antivacú Para terminar Simplemente Deciros Este concepto Que aparece También continuamente Es cuando alcanzaremos La inmunidad De rebaño Simplemente Decir que la inmunidad De rebaño Está relacionada Con ese factor De reproducción Básica Es el número R El R0 Y bueno Esto es una forma Muy simple Se puede complicar Un poquito Pero esta es la definición De lo que es La inmunidad De rebaño Y de tal manera Que con esto Podemos ver Qué pasa Si vacunamos Una determinada Una determinada Proporción De la población Simplemente Decir que Pues en el caso De la pandemia Pues vacunando Algo más Del 70% Algunos dicen Que habrá que vacunar A toda la población Pues si conseguiría Esa inmunidad De rebaño Porque entonces El virus Ya no se puede Ya no se puede Bien pues Simplemente El último mensaje Es que tenemos Que seguir Todas las recomendaciones Que nos hacen Tenemos que seguir Protegiéndonos Con mascarillas Seguir haciendo La higiene De manos Y los coches Alcohólicos Mantener La distancia social Nos afecta a todos Porque el virus Va con nosotros No existe Fuera del cuerpo Fuera del cuerpo humano Necesita entrar En la célula Para reproducirse Y entonces Pues como lo llevamos Encima Pues hay que tener Hay que tener Cuidado Afecta mucho A personas A partir De una cierta De una cierta edad Hay muchas cosas Que se desconocen Sobre el virus Pero bueno Se va aprendiendo Cada vez más Y bueno La esperanza es que Con la vacuna Pues de la vacuna Que se consiga Alcanzar esa inmunidad De rebaño Como veis La estadística Entra otra vez Ahí De manera De manera Clave Y que al final Podamos estar libres De esta De esta pandemia Lo más pronto Posible Aunque pues Alguna de las De las De las De las creencias Es que Va a continuar Con nosotros Pues como Como ha pasado Con la Con la gripe Pero bueno Esperemos que Que ya no tenga Esas consecuencias Tán devastadoras Que ha tenido En el año 2020 Que todavía Ha sido En 2021 Y si más Pues Muchísimas gracias Por la atención Espero Que la audiencia Pues Solo haya pasado Razonablemente Muchas gracias Manuel Muchas gracias Por tu Clara exposición Que nos ha hecho Comprender muchas De las cosas Que estamos sufriendo Bueno Si hay alguna Pregunta Acabamos de habilitar El chat También hay la opción De hacerlo A través de Preguntas y respuestas Que ofrece Esta plataforma Y también Se podría Levantar la mano A través De esa misma opción Para que os podamos Dar voz Para hacer la pregunta Directamente Si alguien Quiere preguntar Este El momento Sin miedo Que Manuel Está en su casa Y no No Bueno Manuel Mientras que Preguntan Si alguien Se anima Yo sabes Que tengo Una duda Que llevo tiempo Dándole vueltas Con el tema De las medidas Que plantean Las administraciones Y es Que a veces Toman la decisión Solo Con El porcentaje El índice De contagio En los 14 días Con respecto A 100.000 Y eso Yo he estado Haciendo un seguimiento En la provincia De Jaén En la que yo vivo Y eso ha llevado A que Pueblos De 400 habitantes En el momento Que había 5 contagiados Ya superaba Los mil Y esos 5 contagiados Posiblemente Si se investiga Un poco Se analiza Un poco Pertenecen A la misma familia Con lo cual Se estaban cerrando Que evidentemente Se estaban cerrando Pueblos Todo lo esencial En un pueblo Por un número De contagios Que aparentemente Parece Pequeño Por otro lado Es decir No es que sea pequeño Cualquier contagio Es importante Y de hecho Mira lo que se hace En Australia En Australia En Sydney Por ejemplo Hubo un contagiado Y cerraron También todo Con lo cual Tampoco es una crítica Es que Me parece Que aplicar Los porcentajes De forma Tan directa A veces Requieren Un análisis Más detallado Yo estoy De acuerdo Contigo No se pueden Aplicar Las mismas Medidas A una ciudad Como Madrid Por ejemplo Que a un pueblo De mil habitantes Eso Pero eso es Lo que tiene que hacer El administrador El gestor El político Tiene que aconsejarse Por el científico Y decir Mira no Aquí no hace falta Que hagas esto Porque a lo mejor Incluso Pues eso Como dices tú Los contagiados Son de una misma familia Y con Que esa casa Este controlada Ya está Además en los pueblos Pues hay una Comunicación diferente A una gran ciudad Aquí no te enteras De lo que le pasa Al vecino Vamos del piso De al lado Pero En una ciudad Como Madrid Pero en un pueblo Pues vamos Te enteras De todo O sea yo creo Que hay que tomar medidas Que sean Proporcionadas A lo A la A cada A cada A cada situación Porque No es No es lo mismo Claro Y eso también Por eso es importante O sea Las matemáticas Lo que dan son Respuestas digamos Grandes Respuestas de De tendencias De por donde va la cosa Pero En un caso Como este Pues hay que No funciona De la misma manera Claro Mire Y están Hay Algún mensaje En el chat En el que Ahí agradecen Y consideran Muy interesante Tu exposición Y que incluso El que era el objetivo O el que era el objetivo De esta conferencia Y talleres Es que al hacerlo En horario lectivo Los profesores Se puedan conectar Con su grupo De alumnos En su clase Y de hecho Hay un mensaje De Elie Virgen de Guadalupe De Cáceres Que alude A eso A ese Que han podido Participar Con sus alumnos Y que pueden En este caso Conocen Cuestiones De las matemáticas Que hay En la vida Y en la situación Y en la situación Que estamos Padeciendo Igual que tú Sabes Ha habido Una comisión Desde CEMAS O de Implicados Con más instituciones Que ha estado De matemáticos Colaborando Con el ministerio Pero Lo que quizás Se pueda echar En falta Es que En otras comunidades En las comunidades Hayan contado Con los matemáticos En algunas Se han contado Con los matemáticos Por ejemplo En la iglesia Y en alguna más Se ha contado En Cataluña Pero Probablemente No en todas Y Quizás También Otra Otra Cuestión Porque Hay dos Cuestiones Aquí Una es la parte Digamos Técnica Si yo hago Una serie O sea Creas un grupo De expertos Para que te vayan Dando Pues la información De Cómo va evolucionando La cosa Etcétera Y El administrador El gestor Toma las medidas Pero luego Hay que transmitir Todo eso A la A la gente Yo por ejemplo En matemáticas Lo que he visto es Lo que he echado en falta Es más Aprovechar Porque al final La pandemia La tienes ahí Y tienes que sacar Lo bueno Que tenga la pandemia Dentro de Toda la desgracia Que es Y en matemáticas Haber aprovechado más Para hacer Digamos Más información De cómo Participan En la En la En 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 esta Porque esto no es sólo una cuestión De virólogos De biólogos De médicos Efectivamente Esos aspectos son fundamentales Pero también Las matemáticas La física La química Son Son esenciales En Un tema como esto Las ciencias básicas Son esenciales Y quizás pues Tendríamos que haber hecho más Todavía estamos a tiempo Más 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 Digamos Proselitismo Para que la gente Se entere De De lo que se está haciendo Por una parte Y por otra parte Por ejemplo El caso este que comentabas De este Instituto Pues que los estudiantes Vean que las matemáticas Es que no es una cosa Que se ha inventado ahí Para hacer La vida Complicada Sino que es que Es necesario Para estar informados De lo que pasa Había alguien Que levantó la mano Pero automáticamente La bajó Pero si hay una pregunta De Alonso Aldana Que dice ¿Puede existir un punto De no retorno En algún tipo de contagio? Es decir Una vez Que un notable número De infectados existe Que ya no puede haber Una vuelta atrás Una reducción Es decir ¿Se podría calcular? Bueno Lo que hay No sé si Entendí muy bien La pregunta Pero Como decía En algún momento Decía que Las epidemias Acaban por sí mismas No acaban Con Con toda la población Porque Se produce Esa inmunidad De rebaño De manera natural Es decir La La gente Que va Superando La enfermedad En general Pues Ya hace De De Tapón Para que La Para que la enfermedad Se siga Se siga Propagando Es lo que suele ocurrir Con las Con las epidemias Entonces no sé Si se refería A eso Hay enfermedades Que son Terribles Por ejemplo Pues yo que sé El ébola Por ejemplo Pues es una enfermedad Con una mortalidad Tremenda Pero están restringidas A A su A su Zona Entonces bueno De hecho De hecho Hay Lo que Producen las epidemias Una de las cosas Digamos De ventajas Para la especie Para Para un individuo En particular Pero la especie Pues es que Digamos que Entrena Nuestro sistema Inmunitario Y lo hace mejor Todo está En continua En continua Evolución Entonces No sé Exactamente Si eso es lo que Me preguntaba O no Si Supongo que eso Que cuando ya El número de infectados Es muy grande Pues Los rebaños Lo que ocurre Es que Por ejemplo Lo que hemos visto Ahora Es que La gente Que está vacunada Puede seguir Infetando Sí Hay otra pregunta A través del chat Dice Diego J. Montoya Profesor de matemáticas Del colegio Agave Lo primero Agradecer Tu exposición Sobre las matemáticas En la pandemia Ya que el resultado Muy ilustrador Ha resultado Muy ilustrador Interesante Y que su alumno De primero de bachillerato De salud Quisieran preguntarte Si hay algún modelo matemático Para estimar Cómo afecta Las distintas vacunas En los ciudadanos Sí Es lo que Comentaba Al final Las Aparte del factor De Vamos De la Inmunidad de rebaño Que eso se calcula Estadísticamente Qué porcentaje Se necesita Para conseguir La inmunidad De rebaño Para elaborar Las vacunas Las vacunas Es un procedimiento En el que Se elabora Y luego hay que probarlas Y para probarlas Hay que utilizar La estadística Por eso se coge Una muestra De gente a la que Se le da Pues eso Azúcar Y gente a la que Se le pone la vacuna Y se van Estatificando Por diferentes edades Y diferentes condiciones Y se hace un estudio Estadístico Del resultado Y de ahí salen Luego esas cifras Cuando dicen La vacuna tal Tiene el 90% De eficacia La vacuna Cuál En mayores De 55 No funciona bien Bueno pues es estadística Al final Son estudios Estadísticos O sea que la estadística Es esencial Para Para luego Testar Para probar La eficacia De las vacunas Bueno Existe la opción De hacer la pregunta Directamente Pero tan solo Hay que levantar La mano Y le daríamos voz Y podrían preguntar Tanto cualquier profesor Que esté asistiendo Como cualquier alumno Que esté participando En esta Conferencia Pues si Si hay alguna Pregunta más Lo único Es levantar la mano Utilizar el chat O utilizar las preguntas Parece que Que no nos No hay más preguntas Pues entonces Manuel Agradecerte de nuevo Tu participación Siempre estás disponible Para lo que se te pide Y Siempre que puedas Sí Siempre puedes Siempre puedes Y también agradecer A todos los que Habéis compartido Este momento Con nosotros En esta semana En la que pretendemos Celebrar el Día Internacional De las Matemáticas Que este año lleva Como lema Matemáticas Para un mundo mejor Pues nada Un saludo Y hasta la próxima Que será hoy A las 12 de la mañana Muchísimas gracias Y hasta pronto Un abrazo Manuel Un abrazo ¡Gracias!